La UCC recibió el reconocimiento como la correspondencia a una labor social y a su compromiso con la ciudad. La universidad ha venido aportando durante todos estos años a la transformación de la ciudad, de la región, y hoy que entregamos nuestra obra de infraestructura más grande, lo materializamos de una forma importante. Estamos en el centro de la ciudad, donde sin duda queremos requerir del Estado mayor inversión. Un compromiso que se plasma con la reciente construcción de su nueva sede. Esta es la primera etapa y aspiramos a que las próximas dos etapas podamos hacerlas en un periodo muy corto, que podamos generar un corredor de tránsito entre la calle Colombia y la avenida La Playa, y que podamos no solamente tener un beneficio para nuestros estudiantes, sino para tantas personas que habitan el centro de la ciudad de Medellín. Una de las apuestas más importantes de la UCC es entregar educación a las personas con más bajos recursos, de 55.000 estudiantes, el 85% son de estratos 1, 2 y 3.